Cambiamos de tema y volvemos a Venezuela porque este viernes la abogada y activista transgénero Tamara Adrián inscribió su candidatura a las elecciones legislativas que se desarrollarán el próximo 6 de diciembre. Respaldada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática, Adrián hace historia en la nación suramericana. Esta es Tamara Adrián, la primera persona transexual que concurrirá a unas elecciones legislativas en la historia de Venezuela. La abogada y activista de 61 años concurrirá a los comicios del próximo 6 de diciembre en las listas de la opositora Mesa de la Unidad Nacional. Acompañada por numerosos seguidores portando banderas arcoiris, Adrián criticó que el gobierno venezolano no haya dado pasos para incluir a los sectores minoritarios y aseguró que luchará por conseguir respeto para todos. No es la primera vez que Adrián se postula para ocupar un cargo público. Con anterioridad, la activista por los derechos LGBT había aspirado a un puesto como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. La candidatura de Adrián se une así a las listas de la oposición venezolana. Unas listas que según aseguró el secretario general del partido Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, han sido miradas con lupa. Porque esta unidad ha buscado y revisado con lupa a las candidatas y candidatos que no nos van a traicionar, que no nos van a defraudar, que no van a sucumbir ni a presiones, ni a tentaciones, ni a sobornos, ni a negocios. Candidatos a toda prueba. El 6 de diciembre, los venezolanos están llamados a las urnas para elegir a los 167 diputados que conformarán la Asamblea Nacional los próximos cinco años. El programa a la tarde, fin de semana, con los protagonistas de la noticia. Desde Caracas nos acompaña Tamara Adrián. Una muy buena tarde y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo Sáenz. ¿Cómo está? Desde acá, desde Caracas. Un placer. Si usted es la primera persona transgénero en inscribirse como candidata a la Cámara Legislativa de Venezuela, ¿cómo fue el proceso? ¿Y qué movimiento le dio el aval? ¿Hace usted parte de la cuota femenina que exige en este momento el ente electoral? Es correcto. Yo formo parte de la cuota femenina promovida por la Mesa de la Unidad Democrática, es decir, por la coalición de partidos democráticos de Venezuela, que en reuniones con el CNE de Venezuela logró que se me reconociera como mujer. Desafortunadamente, Venezuela es prácticamente uno de los pocos países de América Latina donde no se reconoce la identidad de las personas trans. Se reconoció desde 1977 hasta 1998 con los estándares de la época, es decir, luego de operaciones genitales, pero desde 1998 hasta ahora no ha habido ningún reconocimiento y más aún. Resulta que en mi caso concreto yo tengo un recurso introducido ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2004, desde mayo del año 2004, es decir, desde hace más de 11 años y casi y medio, y no ha habido ni siquiera respuesta de admisibilidad del recurso, por lo cual estoy en un limbo legal. De ahí que la importancia de que Voluntad Popular, el partido al cual pertenezco y que forma parte de la Unidad Democrática, haya abanderado la lucha de derechos iguales. Nuestro partido tiene por divisa todos los derechos para todas las personas y es el único partido en Venezuela que tiene en su manifiesto ideológico la lucha por derechos iguales de la comunidad LGBTI. Ahora, a sabiendas de que Venezuela carece de legislación en materia de identidad de género, ¿usted considera favorable o desfavorable este punto para su campaña? Para mí es un honor el representar a la mesa de la Unidad Democrática y creo que es un gran avance para la comunidad trans en Venezuela, porque no existe efectivamente una ley en Venezuela, pero tampoco hay una jurisprudencia, la hubo hasta el año 1998, pero tampoco hay una jurisprudencia que permita el reconocimiento integral de la identidad, tal y como, por cierto, el presidente Santos recientemente hizo valer por decreto en Colombia luego de una sentencia de la Sala Constitucional y que también obtenemos en México, en Uruguay, en Argentina y probablemente en Chile en los próximos meses. Esta situación también es peor porque en Venezuela existe una ley orgánica de registro civil que permitiría el cambio de nombre, pero que el CNE ha dicho que ese cambio de nombre no es permisible para las personas trans, de manera velada porque la forma en la cual el gobierno venezolano ha abordado el tema trans ha sido con el silencio, simplemente no se responde a las solicitudes que se han hecho ni de cambio de nombre ni de reconocimiento de identidad, por lo cual esta comunidad está en un limbo total. Pero lo más importante es que yo no quiero que mi candidatura se encasille en el tema LGBT, yo soy una mujer luchadora social desde hace muchísimos años y que he venido trabajando no solamente el tema de los derechos de las personas, de las minorías sexuales, de la mujer, sino también los derechos económicos y el derecho en general económico, puesto que mi especialidad es el derecho bancario, el derecho de los mercados de capitales, de inversiones extranjeras y petróleo y gas. De ahí que las propuestas mías para la Asamblea Nacional no tengan que ver exclusivamente con los temas del reconocimiento de los derechos para la comunidad LGBTI, que para mí son muy importantes y hay que hablarlos, sino también cómo sacar a Venezuela del foso en el cual se encuentra actualmente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social y cultural. Señor Adrián, aunque la mesa de Unidad Democrática presente una tarjeta única para estas elecciones, muchos han dicho que su inscripción podría aumentar las posibilidades del apoyo popular hacia la oposición. ¿Usted lo considera así? Efectivamente, de la visualización que se ha hecho de las reacciones populares a través de las redes sociales, hemos visto un 97% de apoyo a mi candidatura proveniente de todos los sectores y un 3 o 4% de rechazo, que viene fundamentalmente de dos tipos de sectores, de algunos radicales afectos al PCV, que quizás ven que se les está quitando la bandera de la igualdad, que tanto han tratado de señalar o tener como bandera propia en el PCV y que no ha cumplido ninguna de los ofrecimientos que eventualmente ha hecho, ha sido simplemente propaganda. Y por otro lado, algunos fanáticos religiosos, particularmente evangélicos, que consideran desde el punto de vista de sus creencias, de sus opiniones religiosas, que esta candidatura no sería conforme a la ley de Dios o quién sabe qué, con un Estado laico como el nuestro, estas son evidentemente unas declaraciones absolutamente inadmisibles. Pero respetamos, por supuesto, las creencias de cada quien y creemos que todas estas cosas que nos han llevado, todos estos odios que nos han llevado durante tanto tiempo al punto, al foso, a estas arenas movedizas en las cuales se encuentra Venezuela, deben ser ventiladas en esta oportunidad de la campaña electoral. Que todas estas cosas feas que la gente piensa, que ha llevado, no solamente en materia de homofobia y transfobia, sino en materia de otros odios sociales, particularmente políticos, pero también religiosos y culturales, deben ser ventilados. Y me parece que es bueno que la gente empiece a decir sus objeciones y me parece que es bueno que la gente las ventile públicamente, porque eso justamente lo que da es pie a hablar francamente de aquello de lo que no se habla y de lo que no se ha querido hablar en este país durante tanto tiempo, que es por qué no podemos respetar al otro, porque la divisa esencial de mi candidatura es esa, respeto. Bien, quiero agradecer a Tamara Adrián, la primera candidata transgénero en Venezuela, por habernos acompañado en la tarde fin de semana de NTN24. Muchas gracias a ustedes y esperamos que esto que sucede en Venezuela tenga efectivamente la conclusión y la repercusión que debe tener. Muchas gracias por la entrevista. Siempre bienvenida. Gracias. 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 Gracias.